¿Qué pasa, piperos cartoneros de mi corazón, de mi alma? No, ayer no grabé porque estaba fuera de mi casa, que me he traído el portátil, también os digo fuera, os digo que voy a intentar que graba un poquito ahora. He escuchado por ahí ruidos que hay un gatillo, un minichopillo por ahí suerto. Y nada, señoritos, tenemos aquí cuatro noticias, cuatro pan en toda la boquita. Estuvo dedicado primero para el señor Sasselandia, el señor del Lord of los Cartones, de Cartoon Lord, que decía que era mentira, que los juegos del Playstation, que no se puede descargar, que no se puede, mira, esto ante todo, porque ahora van a venir los gurús diciendo que Sony ha copiado a Microsoft, lo primero, bueno, Microsoft copió el sistema de juegos de descarga de Sony, que lo copió, la que inventó este sistema de videojuegos con streaming fue Sony. Y Sony te ofrecía mejor, mejor sistema. Pues claro, que esto es el futuro, esto es como en Netflix. Lo que pasa es que a día de hoy los internet, los internet que tenemos, bueno, algunos yo tengo un buen internet, no permiten que puedas disfrutar plenamente de esto. Y Microsoft lo que hizo fue copiar el sistema de Sony, metió, pero muchísimo menos de juego, no muchísimo menos, ahora os voy a decir el número de juego, lo puso baratillo también. Ahora, un poco la diferencia, vamos, abismal con Playstation, lo bueno. Y lo copió, ¿no? Lo que hizo fue que tenemos malas conexiones, pues podéis bajar el juego en digital como si fuera un alquiler. Bueno, ya la que learon, ¿no? Pues ahora, ahora que Sony ha puesto que puedas descargar los videojuegos también, ahora no, Sony se ha cambiado, bueno, bueno. Esto va para el señor Sacelito Plus en toda su calvita, en toda su calvita. Según el comunicado de Playstation, no, esto no es el comunicado de la prensa, de podría, de no sé qué, se supone, se rumorea, no, no, no. Comunicado de Sony. Playstation 2 dará acceso a esta función absolutamente a todos los suscriptores del servicio y permitirá descargar casi todos los juegos del mismo, entre los que se encuentran títulos como God of War 3 Remastered, Untilldown, Bloodborne, lo mismo con el catálogo de Playstation 2, donde está toda la lista disponible para su descarga. Los que por el momento no van a estar así, no sabemos por qué, algo tiene que pasar, es con los juegos de Playstation 3, que por el momento solo estarán disponibles vía streaming. Vía streaming. Por ahora. Por ahora. Vamos a ver qué ofrece el Playstation. No, esto es para el que no lo sepa. Qué servicio no está en todos los sitios porque, vamos, dice, no, es que en parte de Europa no está el servicio disponible por las conexiones de Internet. Y vendrán las conexiones de Internet, pero es que vamos a ver, piperos. En Estados Unidos hay gente que vive fuera de las ciudades y no tienen, no tienen un Internet ilimitado. Van por megas, por megas, en el siglo XXI, que eso no se lo puede creer nadie. Pues sí, señores, existe, existe gente así todavía. Digamos, ya ni qué hablar en otros países. Pues bueno, para mí esto me parece una reverenda mierda, igual que critiqué con lo de los Xbox. Para una persona que ya tiene juegos, que es gamer, que juega todo, esto no le hace falta. Esto es para una persona que tenga pocos recursos, diga, pues mira, me compro la consolita, o me compro un aparatito de estos de streaming, como el que salió la consolita mini con su mandito antes que existiera la Nintendo NES Mini, y puede jugar estas cosas en streamer, ¿no? Pero para un gamer de verdad, pues, no. Y dice, es que un gamer de verdad. No, no, pues sí, un gamer de verdad, como cualquier persona que juega habitualmente, lo que sale todo al mes, todos estos videojuegos los tiene, los ha jugado. Pero, vamos a comparar. Vamos a comparar el Game Pack, que eran 80 juegos. ¿Os acordáis cuando enseñé los 80 juegos? Ponían dentro de esos 80 juegos, demos, primeras partes descargables de capítulo de juego, el siguiente tenías que jugarlo como el Resident Evil. El Resident Evil este que va por capítulo, te venía gratis el primer capítulo, que ya está gratis en todas las stories, en todas las stories que se pueda jugar, cosa que en otras por ahí de los cartoneros no se puede. Te venía el primer capítulo gratis y ya los otros los tenías que pagar. Pues bueno, son, me parece que eran 80 juegos, ¿no? 80 juegos, ¿no? A día de hoy todavía no está disponible en España, pero el servicio de PlayStation Now ya tiene en su catálogo Tomamoto, Tomamoto de Miyamoto, ya tiene en su catálogo más de 650 juegos, al precio de 9,99 dólares al mes. Ahí lo tienes en toda la calvita, en toda la calvita. Si eres miembro de PlayStation Plus, puedes hacerte con un pase de 3 meses por 30 dólares. Comparamos los juegos con los otros. Y es que esto se ideó como un servicio de streaming. Un servicio cómodo de streaming donde no tengas que descargar nada. Lo que pasa es que esto está adelantado a su época, pero vamos, yo creo, yo creo que dentro de 20 años todavía seguirán personas que seguirán teniendo las mismas conexiones. porque es que una empresa privada no te va a poner un satélite redirigido a tu casa que está en mitad del campo. O a ciudades que no son económicamente rentables. Esto es el pez que se muerde la cola. Esto es el internet que creemos, ¿no? Dentro de 20 años todo el mundo va a tener las líneas ultra, ultra, velocidad, nada. Y esto está muy bien porque esto es como el Netflix. Es como ver una película, no tiene que descargar nada. Vamos a continuar un poquito. Oh, 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 oh. Dios mío, es que viene una tras otra después del maravilloso pack del Fornite. Finalmente, FNAC anuncia un pack de Nintendo Switch más FIFA 19 exclusivo para vosotros, cartoneros. Id corriendo. Y encima sale Ronaldo, Dios mío. Sale Ronaldo, Ronaldo, Dios mío. Ronaldo Rosario de Lima. Ah, no, ¿qué será el otro? Últimamente se están anunciando bastantes packs de Nintendo Switch junto con algún videojuego como el Fornate. Fornate, Fornite, Pokémon Let's Go Pikachu Eevee y Super Smash Bros. Ultimate. Dios mío, señores. La triada, la triada letal, Pokémon, Fornite y Smash Bros. Pues bien, ya podéis correr a la web de FNAC en Francia listando un nuevo pack. Esta vez de Nintendo Switch más FIFA 19 con los Joy-Con de color azul, neón y rojo. Rojo que te cojo, la que la gente no quiere. Pero bueno, no quiere esta ni la gris porque son las dos más feas. Pero bueno, este pack saldrá a la venta el 5 de octubre de este año por un precio tan solo, tan económico, de Dios mío de mi vida, 340 euros. ¿Qué precio más económico? Increíble. Nintendo lo vuelve a hacer. ¡Oh! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué tenemos aquí? Otra copia, como ya, a ver, que quiera ver lo que opiné ya de la PlayStation Mini que lo dije, otra cosa que los nintenderos. Porque los nintenderos se asocian a esto. Los nintenderos se inventan de que ellos inventaron el primer stick digital ahí del giro completo, ¿no? De los 360 grados ese, que son mentiras, que no eran de Nintendo 64, que el primero fue el de PlayStation. Que por ahí me vuelve gente a repetir, no, el primero fue del Atari, ¿no? Yo estoy hablando del primero digital, completo, ahí, que haga el giro completo todos los graditos, es el DualShock. Antes de eso, había otros. Yo me refiero, como ya dije en mi videito anterior, que el primero, como el de los de ahora, el moderno, el que hace de verdad el giro completo fue el de Sony, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sony PlayStation, consola Classic, más dos mandos. No pude reservarlo. Nada más que salió a la venta la reserva, estaba agotado. Agotado. Número uno, más vendido. Lo más vendido. Lo más vendido en Amazon. Sony PlayStation, consola Classic, más dos mandos. Aquí vienen los careteros de Nintendo, que son unos careteros. Copián, mamu, cariño, mamu, los juegos. Madre mía, cómo lloran. Madre mía, cómo lloran. Y estas navidades, ya veremos, Nintendo adelantará la Nintendo 64 Mini para combatir nuevamente con la PlayStation. ¿Qué pasa? Ganará la guerra esta vez que perdió por cientos de millones de consolas vendidas, que alcanzó los dos ceritos, cosa que Nintendo solo ha visto una vez en su historia con la increíble, flagrante y maravillosa Nintendo Wii, la mejor consola de la historia de Nintendo. Y por último, por último, que tenemos aquí todo, ¿no? Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy llegará a modo multiplataforma. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Sony pierde la exclusividad de los Final Fantasy cuando desde el primer día salían los juegos del Final Fantasy 7, el 8 y el 9 salieron en PC. Bueno, primer día, ¿no? Salió el año siguiente la versión que se suponía que era mejor y era peor que la de PlayStation. Esto viene para los que siempre dicen la versión de PC es la mejor. Que lo comprueben con el Final Fantasy 7. Que lo comprueben. Coño, pero en un ordenador de la época, no con un ordenador de hoy en día, pero vamos, que aún así los muñecos que sacaron de Final Fantasy 7 para PC con esa sonrisa que le pusieron que te mataba, te mataba la vista, pero bueno. Aquí tenemos Nintendo pierde su exclusiva con Phoenix Wright. ¡Oh, Dios mío! Es tan increíble este juego para interpretar a un abogado fracasado como el que tengo aquí colgado. Me lo voy a comprar increíble. Pero bueno, lo importante en el Tokyo Game Show 2018 nos ha dejado en el día de hoy con una de las confirmaciones más especiales. Increíble, hasta el momento todo el mundo lo pedía. Todos los piperos pedíamos este juego, lo queremos ya, ya, a la de una, a la de dos y a la de tres. Increíble. El aterrizaje de Phoenix Wright Ace Trilogy. Trilogy a modo de plataforma, la recopilación en cuestión que ya viera la luz con anterioridad en Nintendo 3DS se encargará de recoger las tres primeras entregas de la saga y así permitir que los jugadores piperos y los pistacheros podrán disfrutar de esta maravillosa saga de videojuegos. Y bueno, piperillos, mañana tendré un videito por la noche ya estando más tranquilito poniendo a que hace mis gritos de potencia sin asustar a nadie. Nos vemos.